Khan respondió al paso de Demet. El amor no conoce obstáculos. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Khan respondió al paso de Demet. El amor no conoce obstáculos. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Khan Yaman y Demet Ostemir. ¿Qué cambia la vida de Khan Yaman cuando cumple 35 años? ¿Se derretirá el hielo entre Khan Yaman y Demet Ostemir en esta ocasión? Este es otro motivo del viaje de Demet Ostemir a Estados Unidos. Aquí están las últimas novedades. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Khan respondió al paso de Demet. El amor no conoce obstáculos. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Khan Yaman y Demet Ostemir. ¿Qué cambia la vida de Khan Yaman cuando cumple 35 años? ¿Se derretirá el hielo entre Khan Yaman y Demet Ostemir en esta ocasión? Este es otro motivo del viaje de Demet Ostemir a Estados Unidos. Aquí están las últimas novedades. Se espera que Demet Ostemir Khan Yaman asista al evento de cumpleaños que se celebrará en Times Square. El viaje de Demet Ostemir a Estados Unidos con motivo del cumpleaños de Khan Yaman resultó muy significativo. Además, Demet Ostemir aún no ha terminado el trabajo de la película que rodó. Khan Yaman y Demet Ostemir, nombres populares en el mundo de la televisión turca, alcanzaron una amplia audiencia con la serie de televisión Erkensikus, y se ganaron los corazones de sus fans gracias a la armonía romántica entre ellos. El dúo, que fue visto juntos por un tiempo después de que terminó la serie, luego se separó y se dedicó a diferentes proyectos. Sin embargo, los últimos acontecimientos que comenzaron con el cumpleaños número 35 de Yaman han dejado a los fanáticos preguntándose, ¿Khan y Demet volverán a estar juntos? planteó la pregunta. Especialmente el viaje de Demet Ostemir a Estados Unidos, la posibilidad de asistir a los eventos del cumpleaños de Khan Yaman, y las especulaciones de que el hielo podría derretirse entre los dos hicieron que este proceso fuera aún más interesante. Khan Yaman cumple 35 años, ¿Qué cambia en su vida? Khan Yaman es conocido como un actor que ha logrado muchos éxitos en su carrera. Yaman, que tiene una gran base de seguidores en Italia, recientemente ha estado haciendo intensos esfuerzos para agregar una dimensión internacional a su carrera. Yaman, que tiene 35 años, se ha convertido en una figura notable no solo en Turquía sino también en Europa y América. Se cree que Yaman, que tiene una imagen más madura a medida que envejece, puede comenzar una nueva era en su vida amorosa. Los fanáticos creen que esta edad especial puede darle a Yaman una nueva perspectiva, y esperan que reconsidere viejas amistades en su vida. El viaje de Demet Ostemir a América, ¿Un paso hacia Khan Yaman? El reciente viaje de Demet Ostemir a Estados Unidos es seguido de cerca por sus fans y los medios de comunicación. Este viaje puede no ser solo con el propósito de tomar unas vacaciones o una nueva oportunidad de proyecto. Debido a que los eventos del cumpleaños de Khan Yaman coincidieron con las mismas fechas, no recuerda una posible conexión entre la visita de Ostemir y Yaman. En particular, si bien se anunció que las celebraciones del cumpleaños de Yaman se llevarían a cabo en el icónico Times Square de Nueva York, han surgido diversas especulaciones sobre la posibilidad de que Ostemir asista a este evento especial. Durante este tiempo que Ostemir pasó en Estados Unidos, cualquier paso que diera con respecto al cumpleaños de Khan Yaman se interpretaba como una señal de que todavía puede haber un vínculo entre ambos. Los aficionados piensan que este encuentro se producirá debido al especial interés de Ostemir en Khan Yaman o a una cercanía basada en el pasado. El amor no conoce barreras, la posibilidad del reencuentro de Khan Yaman y Demet Ostemir. La expresión del amor no conoce obstáculos es una expresión de uso frecuente, especialmente para la relación de Khan Yaman y Demet Ostemir. Esta romántica historia, que comenzó en la serie y fue seguida con gran interés por los fanáticos, se vio reflejada en sus vidas reales con el tiempo, pero derivó en una separación debido a los diferentes proyectos de la pareja y su apretada agenda de trabajo. Ahora, esta relación, que ha vuelto a salir a la luz con motivo del cumpleaños de Yaman, se ha convertido en un símbolo de que el amor no conoce fronteras. Aunque el hecho de que ambos actores tengan una ajetreada vida empresarial ha provocado que se separen físicamente, sus fans expresan la opinión de que el vínculo entre ellos no se ha roto. El viaje de Demet Ostemir a Estados Unidos fue considerado significativo. El hecho de que las celebraciones del cumpleaños de Khan Yaman se lleven a cabo en Estados Unidos ha hecho que el viaje de Ostemir a Estados Unidos sea aún más notable. La decisión de Ostemir de ir a Estados Unidos, a pesar de que no ha terminado el trabajo de la película que rodó recientemente, se interpreta como un deseo de asistir al cumpleaños de Yaman. La posibilidad de que Ostemir esté con Yaman en este día especial vuelve a poner la relación entre ambos en la agenda. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. La expresión el amor no conoce obstáculos es una expresión de uso frecuente, especialmente para la relación de Khan Yaman y Demet Ostemir. Esta romántica historia, que comenzó en la serie y fue seguida con gran interés por los fanáticos, se vio reflejada en sus vidas reales con el tiempo, pero derivó en una separación debido a los diferentes proyectos de la pareja y su apretada agenda de trabajo. Ahora, esta relación, que ha vuelto a salir a la luz con motivo del cumpleaños de Yaman, se ha convertido en un símbolo de que el amor no conoce fronteras. Aunque el hecho de que ambos actores tengan una ajetreada vida empresarial ha provocado que se separen físicamente, sus fans expresan la opinión de que el vínculo entre ellos no se ha roto. El viaje de Demet Ostemir a Estados Unidos fue considerado significativo. El hecho de que las celebraciones del cumpleaños de Khan Yaman se lleven a cabo en Estados Unidos ha hecho que el viaje de Ostemir a Estados Unidos sea aún más notable. La decisión de Ostemir de ir a Estados Unidos, a pesar de que no ha terminado el trabajo de la película que rodó recientemente, se interpreta como un deseo de asistir al cumpleaños de Yaman. La posibilidad de que Ostemir esté con Yaman en este día especial vuelva a poner la relación entre ambos en la agenda. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Gracias. Gracias. Gracias.